A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hamim, por el libro claro, lo hemos hecho una recitación árabe para que pudierais entender. Está en la madre del libro, ante nos, es sublime, sabio. ¿Acaso íbamos a privaros del recuerdo, dejándoos de lado, porque sois gente que se excede? ¿Y cuántos profetas enviamos a las primeras comunidades? No les llegó ningún profeta, del que no se burlaran. Destruimos a los que de ellos tenían más poderío, y el ejemplo de los antiguos forma parte del pasado. Y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, te dirán que los creó el Poderoso, el Conocedor, el que ha hecho de la tierra un lecho para vosotros, y en ella os ha puesto caminos para que pudierais guiaros. Y el que hace que caiga agua del cielo en una medida, y con ella devolvemos la vida a una tierra muerta, así seréis sacados de las tumbas. El que ha creado todas las especies, y os ha dado naves y animales en que montar, para que tomarais asiento sobre sus lomos, y luego, una vez asentados, recordarais la merced de vuestro Señor, y dijérais, Gloria a aquel que nos subordinó esto, ya que nosotros no habíamos sido capaces de hacerlo. Y verdaderamente, hemos de retornar a nuestro Señor. Sin embargo, le han atribuido de sus siervos una parte. ¿Realmente el hombre es un ingrato declarado? ¿O es que iba a tomar entre su creación, hijas, escogiendo para vosotros hijos? Si cuando a uno de ellos le anuncian el nacimiento de lo que atribuye al Misericordioso, se le muda el semblante, ensombreciéndose, y tiene que contener la ira. ¿O a quién se cría con adornos, y no es claro en la discusión? ¿Y tienen a los ángeles, que están junto al Misericordioso, por hembras? ¿Han sido acaso testigos de su creación? Escribiremos su testimonio, y serán preguntados. Y dicen, si el Misericordioso quisiera, no los adoraríamos. ¿No tienen conocimiento de esto? ¿Sólo hacen conjeturas? ¿O es que les hemos dado un libro anterior a este, en el que se basan con solidez? Pero no, sino que dicen, encontramos a nuestros padres siguiendo una determinada forma de vida, y nos hemos guiado por sus huellas. Asimismo, antes de ti, no enviamos ningún advertidor a una ciudad, sin que sus magnates no dijeran. Encontramos a nuestros padres, en una determinada forma de vida, y nos hemos dejado llevar por sus huellas. Di, ¿y si yo os hubiera traído una guía mejor que aquella, en la que encontrasteis a vuestros padres? Dicen, no creemos en aquello con lo que habéis sido enviados, y nos vengamos de ellos. Mira cómo acabaron los que negaron la verdad. Y cuando Abraham les dijo a sus padres y a su gente, yo estoy libre de lo que adoráis, pero no de aquel que me ha creado, él me guiará. E hizo de ello una palabra que quedó en su posteridad, para que pudieran volverse a Alá. Sin embargo, a estos los he dejado que disfruten, al igual que a sus padres, hasta que les ha llegado la verdad, y un mensajero explícito. Pero cuando la verdad les ha llegado, han dicho, esto es magia, nosotros no nos lo creemos. Y han dicho, ¿por qué no se le ha hecho descender esta recitación, a un hombre importante de las dos ciudades? ¿Acaso son ellos los que reparten la misericordia de Alá? Nosotros repartimos entre ellos sus medios de vida en este mundo, y hemos elevado en grados a unos sobre otros, para que unos tomaran a su servicio a otros. Pero la misericordia de tu Señor es mejor que lo que reúnen. Y si no fuera porque los hombres acabarían siendo una única comunidad de incrédulos, habríamos hecho que las casas de los que niegan al misericordioso, tuvieran techos de plata y escalinatas para subir por ellas. Y habríamos hecho que sus casas tuvieran puertas y lechos, sobre los que reclinarse, y adornos de oro. Sin embargo, todo esto no es más que el disfrute de la vida del mundo, mientras que la última vida, junto a tu Señor, será para los que le teman. Y al que está ciego para el recuerdo del misericordioso, le asignamos un demonio que se convierte en su compañero inseparable. Y estos le apartan del camino mientras ellos se creen guiados. Así, cuando llega a nos, le dice, ¡Ay de mí! Ojalá hubiera entre tú y yo la distancia entre los dos orientes. ¡Qué mal compañero! Hoy no os servirá de nada que estéis asociados en el castigo, puesto que fuisteis injustos. ¿Acaso tú puedes hacer que el sordo oiga, o puedes guiar al ciego, o al que está en un claro extravío? ¿Y si hacemos que te vayas, nos vengaremos de ellos? ¿O te mostraremos lo que les hemos prometido? ¿Realmente tenemos poder sobre ellos? Aférrate, pues, a lo que te hemos inspirado. Es cierto que tú estás en un camino recto, y que Él es un recuerdo para ti y para tu gente. Y seréis preguntados. Pregunta a nuestros mensajeros, a los que enviamos antes de ti, ¿Acaso establecimos que aparte del misericordioso, hubiera otros dioses que adorar? Y así fue como enviamos a Moisés con nuestros signos, a Faraón y su consejo. Y dijo, Yo soy el mensajero del Señor de los mundos. Pero cuando les trajo nuestros signos, se rieron de ellos. A pesar de que no les mostramos ningún signo que no fuera mayor que su compañero, y los sorprendimos con el castigo para que pudieran volverse arrepentidos, dijeron, Eh tú, mago, pide por nosotros a tu Señor, en virtud de lo que ha pactado contigo, y nosotros seguiremos la guía. Pero cuando les levantamos el castigo, no cumplieron. Y llamó Faraón a su gente, dijo, Gente mía, ¿Acaso no me pertenece la soberanía de Egipto? ¿Y estos ríos que corren a mis pies? ¿Es que no lo veis? ¿Acaso no soy yo mejor que este, que es insignificante, y apenas puede explicarse? ¿Cómo es que no ha recibido ningún brazalete de oro, o han venido con él los ángeles en grupo? Buscó el punto débil de su pueblo, y le obedecieron. Realmente eran gente descarriada. Y cuando causaron nuestro enojo, nos vengamos de ellos, y los ahogamos a todos. E hicimos de ellos un precedente, y un ejemplo, para los que vinieran después. Y cuando se pone como ejemplo al Hijo de María, tu gente se aparta de él. Y dicen, ¿Son mejores nuestros dioses, o él? No te ponen esta comparación, sino para discutirte. Son gente de disputa. No es sino un siervo, al que favorecimos, y al que hicimos un ejemplo, para los hijos de Israel. Y si hubiéramos querido, habríamos puesto en la tierra, en vez de vosotros, ángeles, que se sucedieran unos a otros. Y es cierto que él, es un conocimiento de la hora. Así pues, no dudéis de ella, y seguidme. Esto es un camino recto. Y que Satán no os despíe. Él es para vosotros, un claro enemigo. Y cuando vino Jesús con las evidencias, dijo, He venido a vosotros con la sabiduría, y a haceros claro, parte de aquello, en lo que no estáis de acuerdo. Así que temed a Alá, y obedecerme. Alá es mi Señor, y el vuestro. Adoradlo. Esto es un camino recto. Pero las distintas facciones, que había entre ellos, discreparon. Hay de aquellos, que fueron injustos, por el castigo de un día doloroso. ¿Qué esperan, sino que les llegue la hora de repente, sin que se den cuenta? Ese día, los amigos serán enemigos, unos de otros. Pero no así, los que tengan temor de Alá. Oh, siervos míos, hoy no tendréis nada que temer, ni os entristeceréis. Los que creyeron en nuestros signos, y fueron musulmanes, entrad en el jardín vosotros, y vuestras esposas, y sed agasajados. Circularán entre ellos, con platos de oro, y copas, en las que habrá lo que las almas deseen, y les sea dulce a los ojos. En él seréis inmortales. Y este es el jardín que habréis heredado, por lo que hayáis hecho. En él, hay abundante fruta, de la que comeréis. Es cierto que los que hayan hecho el mal, serán inmortales en el castigo del infierno. Yahanam. No se les aliviarán, ni tendrán allí esperanza. Y no habremos sido injustos con ellos, sino que ellos habrán sido injustos consigo mismos. Y pedirán a gritos, Oh Malik, que tu Señor acabe con nosotros. Dirá, Vosotros habéis de permanecer. Os hemos traído la verdad, pero la mayoría de vosotros, detesta la verdad. ¿O acaso, se han decidido a hacer algo? Nosotros también nos hemos decidido. ¿O es que creen, que no escuchamos su secreto y sus confidencias? Por el contrario, junto a ellos, escriben nuestros mensajeros. Di, si el misericordioso tuviera un hijo, yo sería entonces el primero de los adoradores. Gloria al Señor de los cielos y de la tierra, el Señor del trono, por encima de lo que atribuyen. Y déjalos que discutan y jueguen, hasta que tengan el encuentro con su día, el que se les ha prometido. Él es quien es Dios en el cielo, y es Dios en la tierra, y es el sabio, el conocedor. Y bendito sea aquel, a quien pertenece la soberanía en los cielos y en la tierra, y en lo que entre ambos hay. Junto a él, está el conocimiento de la hora, y a él, habréis de regresar. Los que invocáis fuera de él, no tienen poder ninguno de interceder, solo quienes atestiguan la verdad, y tienen conocimiento. Y si les preguntas, ¿quién los ha creado? te dirán, Alá, ¿cómo entonces se desvían? Y sus palabras, Señor mío, realmente esta es una gente que no cree. Apártate de ellos, y di, paz, ya sabréis.